Aquí, en el final, es probable Cholo Lohan reportó no podían cumplir con los hermanos de la victoria no jugaron con la campaña hermano, pero aquí nos tocaba siempre por la gente la gente, y todo siempre tirando para adelante el sexto ahí, y con Isai el camino feo Una idea